Hola, ¿cómo están? Yo soy Ximena Paricio, bienvenidos a mi canal y a un nuevo video. Andamos corriendo porque la verdad es que se tardaron mucho en la entrada y ya estamos escuchando el himno de la Liga MX, o sea que ya empecé el partido. Estuvimos más de 25 minutos afuera esperando a que nos dejaran entrar y se liberó una puerta, así que allá vamos. Bienvenidos al Pumas contra Juárez. Y vean a la acompañante que traigo hoy. Guau, guau, guau. Mi mamá se la rifó viniendo al Pumas contra Juárez a pesar de que no es equipo, así que bien, pues bien. Acá está el partido de la jornada 13 entre Pumas y Juárez en el Estadio Olímpico Universitario. Ya andamos aquí en nuestros lugares. Ma, ¿cuánto crees que queden hoy los Pumas? Yo creo que van a quedar 1 a 0. Muy bien, yo creo que van a quedar tal vez empate, pero vamos a ver qué tal nos va en este partido. A ver, tiro libre a favor de los Pumas. ¿Creen que venga el primero ya o gracias señor de los albogones que me están tapando toda la cubada? ¡Autobahn! Con la novedad de que no fue gol, el árbitro marcó algo y por eso no fue gol de los Pumas, entonces el marcador se mantiene 0 a 7. Se agregan tres minutotes a este primer tiempo. Tiro de esquina para Juárez, vamos a ver si aquí cae el primerito antes de que se vayan al descanso. Se acaba el primer tiempo en el Estadio Olímpico Universitario, el marcador hasta el momento 0 a 0. Se acabaron los primeros 45, como viste, el primer tiempo entre Juárez y Pumas. Me ha gustado porque ha estado activo. Lástima que anularon el autobol, porque creo que eso hubiera permitido que hubiera más movimiento en todo el primer tiempo. Pero la verdad me ha gustado mucho, han tenido buenas llegadas. Ha estado muy bueno el partido, la verdad. No esperaba tanto de un Pumas contra Juárez, que son los últimos lugares de la tabla, pero la verdad es que va bien el partidito. Y ojalá que en el segundo ya tengamos golecitos y que nos toquen aquí en la portería de acá para que podamos verlos y podamos visitarlos. Y la verdad es que estuvo muy padre y que ya pudieran venir los aficionados ahora sí al primer partido después de la pandemia. ¿Ven qué bonito? Están haciendo un homenaje para las personas que vieron por el COVID. La verdad es que la afición ya está reaccionando bien. Qué lindo que se tomen este gesto para recordar a estas personas, aficionados del Pumas. Y va muy bien por Pumas. ¡Hola! 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 Ahí están algunos de los nombres de los que se murieron por temas de COVID. Y acá están. Y acá están. Muy bien, muy bien ahí. Ya está todo listo para que empiece el segundo tiempo. Pero, pues, yo no vi a los jugadores de Juárez. Entonces, no creo que salgan, ¿eh? Yo creo que ya no quieren venir a regalar autoboles. Entonces, vamos a ver qué pasa en este segundo tiempo. Ya por fin salieron los jugadores y la afición de los Pumas los están abuchando. Pero duro, ¿eh? Sabroso. Los Pumas realizan un cambio y ahora sí el jugador Oliveira va a hacer su debut en casa. Porque ya lo vimos previo en el partido del América contra Pumas. Entonces, vamos a ver qué tal le resulta este cambiecito a los Pumas. Y arrancan la segunda mitad de este partido de la jornada 13 entre Pumas y Juárez. Ya me comí unas papotas y ahora vamos por esta dona que se ve sabrosa. Entran por parte de Juárez, Ayacastillo y Margarroa. ¡Qué golazo de los Pumas! ¡Qué golazo de dinero! Bueno. ¡Qué hits! ¿Qué CREEN? ¡Fuera de Inmão, gol anulado nuevamente! Y el marcador, al minuto 60, se queda 0 a 0. Otra vez y anularon el gol a los Pumas. At algún minuto 64, Hugo González se queda atendido en el campo. Vamos a ver qué es lo que tiene Ahí ya se paró, entonces esperemos que esté todo bien Los cunas realizan un cambio Y Sebastián Salcedo ya va a la cancha Se nos va Hugo González se paró, pero La verdad es que se ve mal Ahí va cojeando hacia el carrito De las desgracias Y pues ojalá que no sea nada grave Que sea nada más como un calambrito Pero ojalá que huelga Oigan, pues al final salió Hugo González y ya está El portero suplente por ahí Esperemos que tenga buenas actuaciones Y pues su cunas podría aprovechar Que no está el titular para hacer goles Entran a la cancha Washington Corozo Y el de no verano Número 22 Minuto 81 Ningún de los equipos se han hecho daño Y pues el marcador sigue 0 a 0 Esperemos que en los últimos minutos Ya se pueda hacer algo Para que esto se ponga más interesante Ya se bajó un poquito el ritmo del partido Y esperamos que Tenga más actividad Por allá tenemos al Super Tuca Que hace más de un buen director técnico Y seguramente ha de estar gritando por dentro ¡Vamos, carajo! Adrián Lora ya se llevó su tarjetita amarilla Por andar cometiendo faltotos Y me diga de aquí no nos vamos hasta que termine este partido Casi cae el color Me sacaron tarjeta amarilla Por andar de pelionero A Sebastián Saucedo Se llegaron nueve minutos A este partido Entra a la cancha Por parte de Juárez Bolazo de los Pumas Bolazo de los Pumas Bolazo de los últimos minutos Para los Pumas Ahora tiran 1-0 en el marcador gracias al golazo que se hartó Washington por Osa. Así es, ganaron los Pumas con una victoria sufrida, la verdad, porque les anularon dos goles, pero muy bien. Ahora sí, vámonos ya con el partido, muy bueno, y nos vamos a casita a ver a mis poderosísimas chicas. Esto ha sido todo por el video de hoy, muy buen video, la verdad, se sufrió, pero muy bueno venir al estadio, muy bueno regresar a CEU, con este clima tan bello. Hoy me traje gorra, pero la verdad es que no hubo sol y eso estuvo mejor, porque ya no me ando quemando como el otro día, pero buen gol, la verdad, buen partido. Lo dieron todos los Pumas, a pesar de que les anularon dos golesotes. Y bueno, ahora sí ya nos vamos a descansar. Dejen su like, si les gustó este video, déjenlo en un comentario. Si creen que los dos goles tenían que ser anulados, cuéntenme allá abajo en los comentarios, suscríbanse y activen la campanita y nos vemos a la próxima. Les mando un abrazo.